La UNE, en todas partes, la UNE, mueve, la UNE mueve, estamos en todas partes, la UNE, la UNE mueve. Hudson, tenemos un problema, con Dani y Anivelli, Pablo Ramuzzi, Lucho Altamirano y un montón de cosas más. ¿Aquí no ha pasado nada? Mi amor, ¿sabían que en cine nos enseñan que encuadrar es esconder? Es esconder. Sí, ya que estamos hablando de cine, facultades y la mal en coche, consulta de periodismo. Dígame. Se habla de cuánto, ¿cómo envejece una noticia? O sea, ¿cuándo una noticia es vieja? ¿Cómo cuándo una noticia es vieja? Claro, ejemplo, si yo ahora digo, ponte tú, mi ley viaja al Muro de los Lamentos. Sí. Ya, eso se supo a las 10 de la mañana, digo. Yo estoy diciendo una noticia vieja, ¿se estudia eso de cuándo una noticia deja de ser noticia? ¿Cuánto dura la permanencia, digamos? Claro. Depende del impacto. Pero digo, ¿es algo que se estudia o no? ¿O es algo que se mide al run run? Y es medio un poco hoy la imposición de cuánto dura algo al aire o cuánto dura algo en el... Te lo dan primero los medios, hoy te lo están dando las redes, hoy te lo está dando el algoritmo, básicamente. Un poco eso, ¿qué es noticia? O también, más que, ¿qué noticia te lo da el medio, venimos a decir? O sea, vos abrís... El medio es el que le da el marco de noticia o no. Y sí, por ejemplo, yo qué sé, vos ahora abrís, no sé si lo seguirán haciendo, pero hasta no hace mucho, en La Nación, por ejemplo, hacían la noticia de la no noticia. Por ejemplo, una noticia era, Juliana Aguada nos muestra su huerta. Me acuerdo. ¿Te acordás? Sí. Nos muestra su habitación, es una noticia, y la verdad que no. Pero para ellos, lo metían en primera plana. Lo metían en el marco de... Claro, claro. Hoy, por ejemplo, la noticia de la sube, yo creo que va a estar prendida, hoy va a estar en todos lados como noticia, respecto no solo del impacto de lo que significa para el bolsillo de todos y todas quienes utilizan el transporte público, el incremento que hubo, sino también las colas para conseguir sube, sino también la cola para... Todos los satélites que se desprenden de... Claro, claro. Podemos estar un mes hablando, si quieren. Ok, pero digo, no hay un marco teórico que diga, pasada las 24 horas de un acontecimiento, ya no es noticia. No, no, no lo asiste a ningún protocolo. Ok. Es un poco... Es run run. Es run run, y es un poco la... El armado de la realidad. La primera vez que convirtió la grinda presidencial en un hogar. Hermosa. ¿Y dónde están los caniles de los perros de mi ley? La pregunta del millón. Siguen insistiendo. No, no se supo más nada. Ahí están. Guira. Guira, perro. Yo necesito que esos perros tengan un Instagram, como lo tuvo el perro de Alberto. ¿Cómo llamaba? Por ejemplo, Dylan y Proser. Dylan y Proser. Yo necesito. Recuerden que Dylan tuvo un hijo, como Alberto. Me estás jodiendo. No, Proser. Me estás jodiendo. Ay, lo había borrado totalmente de mi mente. Eso seguramente ya fue post-pandemia. Ya lo borramos a Alberto muchas. Imagínate. No es negativa, se había subido. Porque no me lo acuerdo. Sí me acuerdo de Dylan y las fotos y todo eso. Ay, sí. Era un perro muy hermoso, Dylan. Debe ser, debe ser, debe ser. Sí, sí, sí. ¿Se lo han llevado a España? Googleando ya dónde está Dylan. Pará, googleando ya dónde está. Me voy porque yo creo... Atención, por favor. Se necesita dar con el paradero de Dylan. Ahí estamos viendo su foto. La última vez se lo vio. Abre el Instagram de Dylan. Es lo que quiero ver, el Instagram. ¿Cuándo fue su última foto? Dylan Fernández. Acá está. Qué falta de respeto que yo pongo Dylan y me aparece Bob Dylan. Disculpame, no. No es así. A ver, Tuki. ¿Cuándo fue su última foto? 6 de agosto de 2023. Sí, chicos, esa es la última foto de Dylan Fernández. Todos saben mi amor por los animales. 12 de diciembre del 2023. Tengo data, tengo data. Vivir en Puerto Madero o en España. La vida de Alberto Fernández y su perro Dylan después de Olivos. Todavía no se ha ido a España, parece. El presidente electo Javier Miller anunció que vivirá junto a sus perros en la Quinta de Olivos. Tucu, tucu, tucu. Acá. ¿Qué pasará con el perro? Esta mañana de martes, el periodista Gustavo Silvestre comentó que habló sobre el tema con el expresidente. Que le explicó que el destino más probable de su estadía en España sea la ciudad de Logroño, donde dará clases en la universidad. Y que Dylan irá con él. Pero claro. No es padre abandónico. Como todo argentino de bien. Y no. ¿Cuántos seguidores tiene Dylan? ¿Cómo? Dylan Fernández, ¿cuántos seguidores tiene? 216.000. Chicos, tiene un montón de seguidores. ¡Ay! Quiero ver quién de mi entorno sigue a Dylan Fernández. Sigue a todos perritos y gatitos. No, bueno. El community manager que han contratado para eso. Chuletas chanchis. La sigue a Fabiola. Fiambrola. La sigue a... Después sigue otra gente también. Bueno. Dylan Fernández. 32 seguidores en común tengo. ¿Era de Dizzy la cuenta? ¿La sostenía él? Ah, él... Estás diciendo creo. Guarda con Dizzy. Bien. Chicos. Gente que sigue a Dylan. Leila Bechay. Cecilia Dopaso. Ay, se me hizo ahí un coso. Bueno, gente que no conocen. Tampoco la quiero escrachar. No, no, no. Debucando famosos. Julia Estrada. Es que todas nos subimos a seguir. La gata que fuma. La gata que fuma. Todos, chicos. Nos decía, Alberto decía, a ver, quiero que para mañana a las 8 de la mañana todos los argentinos de Argentina... Imagínense, contexto 2019. Previo, previo, reculada de Vicentín. Flor Belingieri sigue a Dylan. Claro, 2019. Previo a las elecciones. Decía Alberto, quiero que mañana a la mañana todos nos levantemos cantando la balsa. 8 de la mañana estoy muy triste acá. Nos pedía cualquier cosa y lo hacíamos. Qué bien. Lo hacíamos, mi rey. Hoy pensaba, la reculada que dio la Petovelo, ¿puede verse también como un hito, como se vio la reculada de Vicentín? Viernes conté que el jueves había estado en el patio del argentino porque empezaban los patios y terrazas del teatro argentino. Bueno, ahora empiezan las terrazas de febrero en el argentino. ¿Cuándo? Primer terraza, este jueves 8 de febrero, 19.30 horas. En lo que va a ser la primera terraza de verano, es parte de la programación de música que lleva adelante el Distrito Cultural de la Provincia de Buenos Aires. En este caso va a estar presentándose Axel Krieger. Axel Krieger. ¿Les gusta? Ay, no, ponen un poquito de Axel Krieger. A mí el que me gusta no lo puedo ir a ver porque cae viernes. ¿Por qué? Me mato. Y porque trabajo. No. ¿En serio? Sí. Bueno, Axel Krieger. Este jueves 19.30 horas, en la terraza del cuarto piso del teatro argentino. Les cuento que desde arriba, desde el cuarto piso, desde la terraza, se ve una vista de la ciudad que es hermosa. Ahí va a estar presentándose este músico. Después, antes lo van a telonear una banda que se llama Room, que es de acá de la ciudad de La Plata. Sí, conozco. También de DJ Lisa, vecinas, viven a unas cuadras de mi casa. Va a estar cerrando la noche el DJ Richard Baldoni. El viernes, también en la terraza, va a estar La Piba Berreta, Niño Zeta, Anderstro Kelly y el DJ Andrés Sábat. Y el sábado va a estar Mochi, junto a Vale Acevedo y DJ La Incondicional. Tú, la misma de ayer. Y ahí sigue. Había más. Hermoso. No, 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 no. Eso es todo lo que son 8, 9 y 10 de febrero. Esto es Axel Krieger, chiques. Hermoso. Recomiendo, si nunca fueron a las terrazas, vayan, insisto, porque se pone muy lindo, es un ambiente muy agradable. Ves toda la ciudad, escuchás música por cero pesos. Aguante la cultura, aguante estos ciclos que son gratuitos y que son abiertos al público, al pueblo, en un lugar tan lindo como es el Teatro Argentino. En un ratito nomás vamos a estar, los de la otra semana, para que no se les haga quilombo, se los digo la semana próxima. Ahí vamos. Porque tengo las del jueves 15, la del 16, la del 17, la del 22, todo, pero vamos a ir tirándolos de a poquito, de a poquito, de a poquito, así que me hacen al quilombo. Este jueves entonces, 19.30 horas, Teatro Argentino, por orden de llegada, son las entradas. ¿Son limitadas? Son limitadas. Ok, no cuelguen. No cuelguen, vayan tempranito. De programación musical, terrazas en el argentino, 19.30 horas. ¿Se puede beber ahí mismo? No. Agüita. ¿Por qué eso le daría? Agüita. No, pero sabes lo que podés hacer, la que hice yo el otro día. ¿Te vale la verita? No. ¿Qué? Todas las infracciones estás tirando, todas. Todo lo que no se puede. Pero la puta. ¿Querés que bajamos a la primera acá también a tomar? Tomamos una con... No, vas antes, te tomás una cervecita y entras. Tranca, palanca. Ok, la verita. Me tomé una cervecita en la vereda, después agarré entre tranqui, hermosi. Chill. Chill, súper chill. Bueno, ya tienen plan para jueves, viernes y sábado. Acordate también que está domingo, lunes y martes. Chicos, tenemos un fin de semana extra mega largo. Yo me laburo todo el fin de semana. ¿En serio? Sí. Viernes acá en Buenos Aires. El sábado me voy de girita a Rosario. Gente de Rosario, si me estás escuchando. ¡Qué nivel! Nos vamos con la plop para allá. Y el lunes volvemos acá a Capital de Vuelta con otra fiesta, otra plop. No, bueno. Duermo. Qué hermosura. El martes. Pero mientras el cuerpo me dé, lo haré. Pero más vale, más vale. Tenés que amarrocar millones, que de eso se trata. Oh, porque cinguita la vida. Si hay que juntar plata para comprar, para cargar sube, amor. Cinguita la vida no tiene sentido. No, chicos. Ese es el mensaje que queríamos darles. Che, si les parece noticia, no. No. Pero es la novia del primer mandatario. Entonces sí, el nivel de relevancia. Ah, porque fueron los premios de estrella de mar ayer. Seguramente se encontró ahí. Esas dos nucas que están mostrando. Hay una imagen, chicos, que son dos nucas. De dos varones. Periodismo, periodismo. Eso es periodismo. Déjenme hablar hoy. Ay, tío. Mirá, Santi del Moro es el de acá. Y el de ayer era César, que se fue a tomar plata y estaba ahí. Sacó la foto. Che, vamos a hacer una nota, pero primero antes vamos a separar una musiquita, una tandita, algo que tengan por ahí. Tirá, Guido, Guido, Sarachi y el Chucho Barilati. Saben quiénes nos están poniendo al aire. Gracias por tanto. Bueno, separemos esto de alguna manera y hacemos una nota. Bailar pegados es bailar. Adiós. Bueno. Santo Señor Jesús. Ay, ahora sí. Ay, ¿por qué? Ay, ¿por qué? Ay, ¿por qué? Ay, sí. Feliz cumpleaños. Sí, bienvenido. Olis. ¿Cómo están? Feliz cumpleaños. ¿Tienes vos? Estoy ahí. Ya, recién le dijiste, me pongo a la izquierda, a la derecha. Ahí. Vos mirate y buscate. Yo me miro y me busco. Bueno, feliz cumpleaños primero, querido. Muchas gracias. Acá estamos pasándola. Feliz estar con ustedes. Así que, con trabajo, eso es importantísimo. Eso es muy, muy importante. Sopra Contraria. Me gustaría escuchar después un tema de Sopra Contraria. ¿Se acuerdan de Sopra Contraria? Era un... Juraré que es amor. Quien quiere que es pasión. Bien. Bueno. No. Después, deja. Después la debo. Es muy viejo ese tema para mí. Te la debo. ¿Nosotros o...? Bueno. ¿Vamos a lo importante? Sí. Desde temprano estamos diciendo que había una nota que nos interesaba hacer, que tiene que ver con otra nota que leímos, que salió en el diario Punto Ar, y que planteaba el debate cultural por qué un Estado pobre debería financiar las artes. Cuando nos la pasó César, nos parecía como muy interesante abrirnos a este debate en momentos en donde el recorte hacia las políticas culturales, hacia las políticas públicas culturales, digo, es un avasallamiento, digamos, de parte del último gobierno, quienes, digamos, de la Libertad Avanza, de Javier Milei, que son quienes se están gobernando. Pero para esto decidimos comunicarnos con alguien que es nombrado dentro de la nota y César, que es quien más está, más cercano, digamos, a la gestión cultural de todo este grupo que hacemos Sudson, me dijo, che, léelo, míralo, porque es un tipo que siempre está diciendo cosas interesantes y demás. Así que, bueno, es un placer hablar con Héctor Yagorodovsky, gestor cultural. Héctor, ahora estamos por videollamada porque estás en otro lugar, así que primero, Héctor, agradecerte un montón esta charla que vamos a tener en esta tarde acá en Argentina. ¿Cómo te va? Desde Hudson te saludamos nosotros. Estás silenciado. Estás muteado. Muteado. A ver, ahí. Hola, hola. Ahora sí. Ahí está, como la pandemia. Hola, Héctor. ¿Cómo va? Buenas tardes. Gracias por atendernos, Che. ¿Qué tal? Bien, todo bien. Bueno, te llamábamos un poco porque habíamos leído la nota, la que salió en el diario Punto Ar, que es un debate cultural el que se está llevando como adelante. Y es si los estados pobres realmente tienen derecho a pensar en una política cultural, digamos, ¿no? Nada, queríamos abrir así como el panorama para empezar a debatirlo, para empezar a pensar, digamos, hay un, no solo un discurso, sino medidas que amenazan y van en contra, por ejemplo, del Inca, en contra de los canales educativos, ¿viste? Y te dicen, no, lo principal es que los argentinos, que las argentinas tengan algo para comer en la mesa. El tema de la cultura deja, después lo, digo, es un discurso que se está instalando y se ha instalado de manera muy fuerte. Bueno, y queríamos charlar un poco con vos, por tu expertiza en la gestión cultural, charlar un poco y reflexionar juntes respecto de esto. A ver, ¿qué te puedo decir? Por supuesto que si te falta el pan en la mesa, digamos, cualquier otra cosa es secundaria. Eso es una verdad obvia, pero no es la situación en que nos encontramos. Este es un país que tiene muchas riquezas de distinto tipo, hay gentes, personas que concretamente tienen esa riqueza y el Estado recauda unas cantidades de dinero realmente importantes. Que tenga deudas es otra cosa, que tenga problemas de gestión es otra cosa, pero no es que faltan los recursos, es que se asignan de la manera en que el gobierno decide. Yo creo que habiendo recursos y habiendo un Estado que puede gestionarlos, la cultura es un buen destino para esos recursos porque mejora la calidad de vida de la gente. De las grandes mayorías que no tienen la posibilidad propia de llevar adelante sus proyectos culturales. Que todo el mundo los tiene, todo el mundo o se quiere expresar o quiere participar de la vida cultural. Y si no tiene los recursos, tiene que haber alguien que se los provea. Y yo no veo otro que el Estado. No sé si sirve para empezar. Bueno, sí, claramente que si toda la industria cultural queda relegada al mercado, como también se puede pensar en varios ámbitos de este nuevo gobierno, digamos, obviamente queda muy reducido a lo que vende. Y muchas veces lo que vende no es lo que el pueblo necesita. A ver, yo decía en la nota que ustedes citaron que hay una dimensión mercantil de la cultura que se rige evidentemente por criterios de mercado y donde el Estado tiene un determinado rol a jugar. Podemos hablar del rol del Estado en la dimensión mercantil, pero también hay una dimensión enorme que si el Estado no participa, desaparece como servicio, como posibilidad, como espacio de expresión para muchísima gente. Y eso también es grave para un país, porque detrás de la cultura o en la cultura está la identidad, está la solidaridad, están los lazos sociales. No es así nomás que un país se amputa su costado cultural. Eso tiene costos muy graves que pueden durar generaciones. Además, es un poquito mirar el mundo. No hay Estados que no atiendan al sector de la cultura. Los que parecería que no lo atienden es porque uno no mira bien o desconoce. A ver, el cine norteamericano se impone en el mundo porque el Estado lo apoya. Totalmente. Si no, no habría ese predominio de la producción y la exhibición norteamericana. Y bueno, se ha luchado mucho en diversos foros internacionales para que los países tengan la posibilidad de defender sus políticas culturales y mercantiles, y no queden sujetas a la ley del más fuerte. Porque, repito, van las imágenes, van los modos de vida. A ver, vuelvo al ejemplo del cine norteamericano porque es evidente, todo el mundo conoce. Ellos nos han vendido sus autos, su modo de vida, su ropa, su moda. Eso se traduce en muchísimo dinero. ¿Por qué nosotros no podemos tener eso propio y no mostrar lo nuestro? Además de todas las cuestiones de los relatos propios que está buenísimo ver y que además tienen éxito en todo el mundo. Sí. Sí, yo pienso claramente. No es como que decís, no la quieren ver en realidad porque justamente cuando uno invierte desde el Estado en cultura, no es que solo esté invirtiendo desde la parte más mercantil como salen a matar hoy algunas artistas mainstream, si se quieren. Que también está buenísimo que ellos podamos acceder a quienes no podemos pagar una entrada súper cara que el Estado pueda propiciar eso. Pero al mismo tiempo se piensa en desmantelar toda la estructura que favorece al desarrollo de la cultura. Como Instituto Cultural, Fondo Nacional de las Artes. Entonces ahí creo que claramente hay una intencionalidad muy fuerte en cuanto a la situación que sucede con lo identitario. ¿No es cierto? También es como llevar el punto hacia otra mirada. Entonces decir, bueno, los recursos están. Ayer salieron memes por todos lados donde los policías gaseando a los jubilados y cada gasecito que tiraban salen dos sueldos mínimos de un jubilado. Sí, tal cual. Sí. A ver, yo para nada creo que no la ven. Tienen otro paradigma, tienen otro modelo. Tienen otro modelo, prefieren otra forma de desarrollo, entre varias comillas, del país. Un país primarizado, un país exportador de materias primas. Bueno, otro modelo económico donde el Estado no regule, no se meta, no distribuya o no redistribuya. Es otro modelo, lo ven claramente. No es que no lo ven. Sí, sí, claramente. Pensaba en esto, en el impacto, digamos, en el impacto dentro de la matriz productiva de un país, digamos. Me parece que siempre hay algo con la cultura o hay un viejo, sí, como la cristalización de un pensamiento que tiene que ver con que la cultura, la gente lo hace porque es un hobby que tiene, hablo de los artistas, claro. Lo hace porque le gusta hacerlo y demás. Y cuando hablamos de industrias culturales, hablamos de un aporte de todo ese sector, digamos, en la matriz productiva de un país. Entonces, digamos, desde la industria audiovisual hasta la industria de la música, con todos los puestos de trabajo que eso implican o que tocan esa industria. Y pensaba, vos recién decías, no sé si tiene que ser con la intervención del Estado, pero bueno, nosotros pensamos que sí, sí o sí el Estado tiene que estar ahí interviniendo en esa industria. En el mundo, digamos, el Estado, ¿tiene esta posición respecto a las industrias culturales una media, digamos? Pero más bien, más bien, yo por ahí no se entendió lo que dice, pero es que no hay desarrollo de la industria cultural sin participación del Estado en ningún lado. En ningún lado. Los países que parece que no intervienen, por eso decía el ejemplo de Estados Unidos, intervienen fuertemente con medidas fiscales, parafiscales, a través de sus embajadas. No hay, digamos, la industria cultural ya está demostrado que necesita una asociación entre el sector público, el sector privado y el sector del conocimiento para poder desarrollarse. Son tres patas que no pueden faltar si un país quiere desarrollar sus industrias culturales. Sí, a mí me parece clave justamente estas tres patas, ¿no? Para poder desarrollar, como decís. Y pensaba, creo que una parte de la nota también hablaba sobre la profesionalización justamente de la gestión cultural, en tanto a que pueda verse a largo plazo y cómo eso puede influir también justamente en el desarrollo, tanto de la ciudadanía, del valor identitario y después cómo también la potencia que podría ser con datos y con planificación un Estado fuerte en base a lo cultural. Hace unos años, creo, con los otros gobiernos, creo que se ha avanzado, se había avanzado un poco, ¿no es cierto?, un poco en la profesionalización, si se quiere, de la gestión o de los métodos o de las formas de ver la cultura y también recabar datos para poder trabajar sobre ellos y influir sobre ellos. Entonces, hoy por hoy, con esto creo que va a haber un retroceso total y se van a dar por tierra todo lo poco que se pudo ganar, ¿no es cierto?, porque creo que también esto todavía no se ha desarrollado del todo la profesionalización, digamos, desde ahí. Mira, en los últimos 25 años la situación de la formación en gestión cultural en el sistema educativo formal cambió 100%. Bien, digamos, el sistema universitario pasó en poco más de 20 años de no tener títulos a tener más de 50 títulos. Ahora hay carreras de pregrado, de grado, de posgrado, tenemos egresado, tenemos centro de investigación, tenemos producción, libros en castellano. Cuando yo empecé con el tema de la gestión cultural, no había libros en castellano, recién empezaban en España y había que estudiar con los pocos libros españoles que había. Hoy en día, nuestras universidades producen conocimiento en gestión cultural, hay, por supuesto hay mucho por hacer, pero hay mucho hecho, y hay, las generaciones, las nuevas generaciones están muchísimo más preparadas que la nuestra para manejar organizaciones del sector cultural. ¿Cuál crees que puede ser una estrategia para que se nucleen, digamos, toda esta industria cultural en la protección, digamos, de estos avances de los que vos hablás, digamos, que claramente han sido, digo, por intervención del Estado, por una implicancia del Estado, digamos, ¿hay alguna estrategia que pueda, que puedan darse, digo, los trabajadores, las trabajadoras, y nosotros como pueblo también, digamos, ¿no? En términos de poder, ¿qué hacemos? Esa es la pregunta. Pero la respuesta la dan la oposición política, el pueblo en la calle resistiendo estas medidas, organizándose, a ver, yo no estoy en condiciones de dar la respuesta. Lo que digo es que, bueno, por una serie de circunstancias tenemos el gobierno que tenemos, esperemos que después haya otro. Sí. ¿Algún momento, digamos, en la... Sabemos que tenés mucho tiempo, digamos, de desarrollo en esto que es la gestión cultural y demás, y sos uno de los tipos que más la ha pensado, la sigue pensando por estos lares, y te quería preguntar respecto de si recordabas algún avasallamiento de estas características o algunas medidas que en otro momento, digamos, se hayan tomado en detrimento de las políticas culturales? Mira, me viene a la memoria cuando López Murphy decidió cerrar el Instituto de Cine, o esos momentos duró cuatro días en el cargo. Digamos, es el... lo que tenemos ahora no es nada nuevo. Creo que, a ver, yo tengo 65 a 66 años. Bueno, ya viví esto cuatro veces antes, no presenta la menor novedad. Lo mismo, más brutalmente hecho, podríamos decir, no como la militar, pero es brutal. Bueno, se parece a cosas que ya vivimos. No es que hoy a qué pasó. Lo que sí es verdad es que lo que vino antes no dio soluciones. Entonces, tratar de volver a lo de antes, y lo digo con dolor, ¿eh? Sí, 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 sí. Volver a cualquiera de los gobiernos anteriores, o a los modelos anteriores de la democracia, del inicio de la democracia para acá, no nos va a llevar a buen puerto. Acá hay que pensarla de nuevo, y no me refiero a la cultura, o al sector de la cultura. Hay que pensarla de nuevo, y tienen que surgir líderes que puedan representar eso, que lo que yo creo es la verdadera mayoría de nuestros compatriotas quiere. No creo que la mayoría quiera esto que hay. No creo. Tal cual. Héctor, ¿dónde te podemos leer? Digamos, fue como muy esclarecedor ver esa, encontrar esa nota y ahora charlar con vos. ¿Dónde te podemos leer? ¿Dónde podemos, nada, eso? Encontrar. Bueno, yo, a ver, en internet están mis libros, están abiertos. Hay un libro sobre gestión de teatros, otro sobre gestión de festivales. Vos ponés mi nombre, y ahí están los artículos, los libros, qué sé yo. Lo que he hecho a lo largo de todos estos años. Bueno, iremos a por eso y a replicarlo para quienes están del otro lado. Héctor, muchas gracias por este ratito. Queríamos charlar un poco con vos respecto de esto y también para ayudarnos, no solo a pensar, sino a organizarnos, ¿no? Me parece que ahí está como la clave. Creo que es así, creo que son las dos cosas que necesitamos hacer. Pensar con calma y organizarnos. Muchísimas gracias por la invitación y que salga todo bien. Dale, un abrazo grandote. Adiós, gracias. Adiós. Adiós. Bueno, hablábamos con Héctor Zagorodosky sobre esto. Es tan aburrido asistir a esos debates donde te dicen, pero... Sí. A mí lo que me interesa es que coman. No me importa subsidiar políticas. No, subsidiar películas que nadie va a ir a ver. ¿Viste? ¿Cómo arranco? Se me hace como un... Se me hackea el cerebro. ¿Viste cómo se te hackea el cerebro? Que si esto no lo puedo entender. Porque digo, yo no sé si lo hacen por omisión o realmente adrede. Pero la cultura es parte esencial de la vida. O sea, yo entiendo que cuando muchas veces dicen, che, bueno, no tengo... Para comer, la cultura queda como en un plano súper... Al fondo. Pero yo siempre doy el mismo ejemplo que me parece súper esclarecedor. Al menos a mí en la vida me ayudó muchísimo. Que es Cabaret. Cabaret es una comedia musical de Bob Fossey. Donde adentro de esa obra que uno puede decir es un simple musical. Es un simple hecho comercial. Está la historia del nazismo. Ahí adentro. Está encapsulada. Que todos los nazis iban a un cabaret. Justamente le dice. Y queda retratada como el nazismo entró en la historia. Y al final está muy encriptado. Pero bueno, al final es una cámara de gas. Está como... Si uno puede leer las cosas con las herramientas indicadas. Es una cápsula que vos veas Cabaret hoy o la veas en 500 años. Podés comprender una parte de la historia. Y si sos lo suficientemente inteligente o tenés ganas. A eso voy. Podés hacerte de esa historia para no volver a repetirla. O sí. Total. Entonces digo, yo a veces cuando quieren alejar al arte de la realidad. Yo no sé si lo quieren hacer adrede para que esta época no quede encapsulada y quede leída. Porque el arte sí o sí se alimenta de la realidad. No podés... La ciencia ficción. La cantidad de fanáticos de Star Wars que votan a mi ley a mí me hace cajeta el cerebro. Perdón la palabra. Pero ahí me saco. No te das cuenta que la fuerza oscura siempre pierde. Que el... Digo, es la historia de Star Wars. La república como en la secuela de 678 está cuando hacen el golpe de estado a la república. ¿No te das cuenta que es lo mismo que está pasando actualmente hoy? Y sin embargo vos fuiste y votaste a... ¿Cómo se llama el malo? ¿Star Wars? Palpatine. No. Vader. Gracias. Sin embargo vos... Palpatine. También está. Tenés razón. Pero digo... Al que le agregaron los poderes. Lo tenés a... A los Jedi's acá y a Darth Vader acá. Y vos fuiste y votaste a Darth Vader. O sea, si yo te lo traigo de realidad. Digo, y viste Star Wars. Y sos fanático de Star Wars. Y vas y votás al lado oscuro. Se me escaquea el cerebro. O sea, hasta la ciencia ficción más ficción se agarra de la realidad. Y no se puede despojar de ahí. Y... Porque no será que la realidad que nos están imponiendo también está completamente ficcionada. Es verdad. Además del hartazgo que hay, ¿no es cierto? Por la crisis continua y constante que vivimos hace añares. Pero para mí también nuestra realidad está ficcionada a través de dispositivos. No puede ser yo hoy por hoy. Me pasa eso. Digo, somos un meme. Sí. Digo, qué revolución. No sé, esto hace 30 años. En el 2000, 2001. No sé si íbamos a estar cuando se pudrió todo así tirando memes haciéndonos los revolucionarios. Entonces me parece que nos aplaca un montón también ver a todo a través de una pantalla o buscar relajar un toque a través de... Bueno, hoy que hablábamos de realidad aumentada. Algo que nos distiende. Pasa también que nuestra vida está atravesada cada vez más por más dispositivos y esos dispositivos le agregan capas de ficción. Digo, ver las cosas a través de TikTok también es entender que si bien es un medio que comunica, también es un medio que, como decías vos, ficcionaliza. Porque todo... Uy, hoy estamos súper redondos. Cuando yo arrancaba el programa que yo dije, encuadrar es esconder. No es casual el encuadre que yo hago en un TikTok. Digo, qué dejo atrás, qué muestro, qué no muestro. Y uno consume esa realidad y piensa que eso es lo que es. Y no, vos estás conviviendo una fracción pero muy mínima de la realidad y vas armando tu propia ficción. Y al ser tan individualista, el algoritmo de Instagram y de TikTok es súper individual. Yo abro TikTok y me van a aparecer ciertas cosas que no te parecen a vos y no te parecen a vos. Entonces ahí nos van individualizando, ficcionando a nosotros mismos. Y estamos todos muertos, vamos a morir. La vida es una mierda. Gracias. Clarín, ¿no decías en una tapa que la realidad se puede hacer tapa o se puede tapar? Se puede tapar o hacer tapa también. Mirá. Nos la tiraban desde ahí. Sí. Qué difícil. O sea, me quedo con esto que decía Héctor Saborodosky recién respecto de, aun cuando crean que hay países que sostienen su cultura porque sí, porque son poderosos, quédense tranquilos que el Estado ahí está poniendo plata. ¿Para qué? Para vos ir, comprar esa película que tanto te gustó y terminás reproduciendo el sistema de vida americano. ¿De dónde se creen que lo traemos? Si no es por las películas y por la cantidad de pelotudeces que miramos. En donde no tenemos absolutamente nada que ver. ¿Sabés por qué? Porque los que te mostraban ahí eran blancos, rubios, hermosos. ¿Por qué se creen que fue tan grande el impacto de Canal Encuentro acá? Porque empezó a mostrar relatos de gente que se parecía a vos y a mí. Y que les habían pasado cosas muy parecidas. No, yo me parezco a los rubios de ojos celestes. ¿Me entendés? Claro. ¿Viste? Digo, me parece que ha habido como tanta falopa. Toda esa plata que ahora... Antes se iba para otro lado, chiquis. Bueno, ahora se va para Elon. ¡Ay, Dios! Otro. 45 grados en Santa Fe, básicamente. Qué lindo para estar ahí, pescar. Reconquista Santa Fe. Surubíes. En la actual, en La Plata... A ver, a ver, a ver. Dímelo ya. 31. Dice que está nublado. ¿Está nublado? Sí. ¿Está nublado? Menos mal, chiquis. ¿Hay un poquito de viento o no? Un viento sonda que te depila las axilas, básicamente. ¿Alguna vez te pegó el sonda? No. Gracias a Dios. ¡Oh, a mí! Me encanta. ¿Quién va a hacer eso? ¿Quién? Vicky va a ver si llueve también. A ver. ¿El sábado qué? Este sábado, ¿qué pasó? Cuando habla de viento sonda... Vicky abre con la cara de polonio. Desolación. ¿Qué te pasó el sábado? No, que el sábado tipo 6, 7 de la tarde, no sé si se acuerdan, se levantó un ventarrón terrible. Uy, estaban dormiendo yo. Sí, porque había un coso. Estaba la... Había una alerta. Desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche. Se voló todo por el barrio, amigo. Se voló todo. Y encima... Todo. Hasta el perro. Yo salí con la moto y con mi hijo... No, el perro, no. No, 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 con mi hijo. Y volví con un hijo rockizado. Y tenía que ir con otro hijo y sin la moto. No, y tenía que trasladarme. Tenía que trasladarme de un lugar a otro y me agarró justo ese momento. Lo que pasa es que arranqué, no pasaban ahí y de repente... Uy, todo el ventarrón así, 10 kilómetros. Yo le tengo mucho miedo ahora. Yo le tengo mucho miedo al viento. No hacía la lluvia. Pero el viento... ¿Qué prefieren? San Bayón. Ah. Qué rico. No, ¿qué prefieren? ¿Frío o viento? Frío. 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 Sí, frío. El viento es el peor desordenador de la vida y lo detesto. No, un miedo. Aparte me da miedo. Las cosas de las cuestiones climáticas que me dan miedo, una es el viento. ¿El resto como qué? ¿Los truenos te dicen? No. Ah, que me caiga un rayo también. ¿Pedieron que hace poco a un chabón? De vez en cuando cae. ¿Cómo haces para hacer antena? Ahí está César desarmando en el patio. Fijate, César se le llevó. No, no, no. Así que ahora buscamos una casa para mí y una cama elástica para... ¡No! Amigo. Amigo, se te va la cama elástica. Dios mío. ¡Ni nos vimos! Increíble. Por favor. Eso es noticia. Eso es noticia. Lo pasa crónica. La cantidad de noticieros que levantan TikToks, yo he llegado a salir en noticieros con el TikTok de Mirta. Digo, ¿yo soy noticia? Claro. No. Sí. Basta. Terminemos con el curro de la información. La cantidad de... No, no me van a entrar en esto. Después no me voy más, chico. Me pongo re pesada. Me queda una hora del programa. Empiezo a hablar del capitalismo y todas esas cosas que la gente le da. Bueno, 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 bueno. Hablando de yankees, esta es una marcha yankee. Pam, pam, pam. ¿Cómo me gustaba bailar las cortinas de los noticieros? ¿La de hora clave? ¿No me pones la de hora clave? Fuga y misterio creo que era. No, fue la misterio la de tiempo nuevo. ¿Vos te acordás que esa la cantaron en el velorio? No, busqué... Esta es. ¡Ah, esta es la de hora clave! ¿Pero cuál era la de tiempo nuevo? La de... Esta es Fuga y misterio. Esta es Fuga y misterio. La gente fue al velorio a cantar esto, chico. Ah, me acuerdo. Terrible. No lo hagan. Por mí no hagan nada de eso. No, no, no. Vamos a cantar la cartina de Hudson. Vamos a hacer... Elon Musk. Elon Musk. ¿Dónde están los cohetes? Todo va a destiempo. Todo va haciendo... Elon Musk. Elon Musk. ¿Dónde están los cohetes? Papara, papapara. ¡Ay, pará! Encontrémos la de coso. No, estoy descontrolado. ¡Esa era de hora clave! ¡Hora clave, hora clave! ¡Vamos! ¡No! ¿Sabés de qué es esa? Esa es de Babi. ¡No! Es de Babi. ¿Sí? Es de Babi. ¿No es de Telenoche? ¡Ay, sí, mirá! A ver. Para mí era de Babi Chico Par esta. Pará, ¿con Yasamo o con Google? Con Google. Con Google. Acá, Yasamo. ¡Qué pelotuda! A ver. ¡Ay, lo tengo que bajar! Para mí era de coso. Eh, porque no era de hora clave. ¡No! ¡Es de Chiche! ¡Chiche! ¡Es de memoria! ¡Es de memoria, chicas! ¿Memoria? Sí, es de memoria. Poné cortina de memoria, Chiche Henry. A ver. ¡Sí! ¡Atentes! La voy sintiendo, la voy sintiendo. Contemporáneo, contemporáneo. ¿Cuándo explota esta mierda? Dale. ¡Ahí viene! ¡Eh! ¡Eh! ¿Cómo es? Colgar el Parabalanche. ¡Ahí viene. ¡Papá! ¡Qué bien, monedado! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Eh! ¡Escuchá! ¡Ay, Dios! ¡Eh! Medio, medio Bossa Nova Escuchá Es como Tansando, Pablito Tansando Es medio samba Pero no es también medio trova rosarina Es todo Es como una trova rosarina Es como un baguette de Silvina Darrell Es un Silvio Rodríguez Con toda una orquesta Todo bien con Fraxu, pero yo necesito cambiar la cortina Ok No puedo creer que hayamos sacado de qué era ¿Tiene un siluato? ¿Escucharon? Sí A ver, tienen otra cortina y hay que adivinar ¡Ya! ¡Réfere! ¡Hermoso! Tienen otra cortina y adivinamos Las de Telenoche no me las acuerdo mucho ¿Algunas de Nueve Diario? ¡Nueve Diario! No tengo la melodía tan interesante No, no, yo tampoco No me acuerdo Pero digo, a ver si La de Santo ¿Santo Villasati no tenía una muy marcada? Otro tema Santo, otro tema Iba a hacer una pregunta que no hay que hacer nunca ¿Qué? ¿Qué gusto de lado quieren? A ver ¿Qué es esto? Sí, Telenoche ¿Esto es Telenoche? Sí, Telenoche Esta era la de Santo Y Laura Santillán ¡Ah! Muy buenas noches 80 años tiene Esto es Bueno, igual no hay nada más Yo creo que la mejor cortina musical Del mundo Es la de los Martín Fierro La de Aptra Es casi la misma que esta Vamos a otro tema Otro tema Está avanzando Villasati ¿Cuál es la de Aptra? Busca ¿No es la misma de La Noche de Coso? No, Martín Fierro, Aptra ¿De la Martín Fierro? Martín Fierro ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Esa es de Martín Fierro? Sí Che, no quieren que postulemos para los Martín Fierro Están para esa Esta me pone piel de gallina Yo lo veo aventura Sí, seis, siete, va Rubro, rol protagónico en serie En radio Y los ternados son Pablo Ramuzi por Hudson Ahí estamos nosotros en la mesa Y el premio es Para, para, ahí viene un suspenso, mirá Y El premio es ¿Para quién? El premio es ¿Cuánto nervio? ¿Cuánto nervio? Es para Pablo Ramuzi En Programa Utsu ¡Siete, siete, va! Este magazine que será de lunes a viernes De 12 a 15 Por la FM Pública De la Provincia de Buenos Aires Con un elenco y un equipo Que lo acompaña a todas partes ¡Siete, va! Han logrado Sintetizar el humor del mediodía En la radio pública ¡Beludo! ¡Restáfaro, nos gustó que nos maté fierro! ¡Ay, qué cantidad de burros nacen acá! ¡Ay, qué calor! ¡Prende el aire! Aprende, a ver si prende Che, escuchá, pará Mirá la pregunta que voy a tirar Yo ya vi cómo voy a estar preparando Los Beatles pobres Pobres, chabones ¡Qué manera de cobrar! Bueno, ¿sabés cuál otra es icónica? La de llorar Del bailando ¿Cuál de llorar? La de... Un tipo de tonito Si ponés momento emotivo Bailando Momento emotivo Bailando por un sueño Aparece un texto Te juro que la escuchás y decís So much A mí la que me destruye Pero me destruye, en serio Es la de Requiem por un sueño Me pone muy mal Que se usa mucho en noticieros Mucho Mucho La de la peli La de la peli Qué terrible esa peli A ver Necesitamos hasta las... ¿Hasta ya tenemos un programa? ¿Hasta las tres? No Esta 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 Informa especial De todos los noticieros Esta es la de Requiem por un sueño ¿Informa especial de los noticieros? Sí, sí, sí Va esta En los premios Acá es donde aparece La parte de los fallecimientos Del último año En memoria En memoria Ay, no, no, no Levantemos esto Levantemos esto Tremendo esto Ahora, ahora estalla Y es como un puñal al corazón Te juro que es un puñal al corazón No sé, qué sé yo Una mamá que busca a su hijo Que hace 20 años Que no lo ve Ponele Tú Entra Ahí entra Ahí Ramón se encontró 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 Pará 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 Pará, que ahí lo encontró Matame eso Ah Es esta ¡Esa! ¿Esto que lo ponen para llorar? Ahora Esto vos decías Hay gente que busca gente Pará, pará Pausalo Pausale donde empezaba El Pausalo ahí La palabra clave Era tipo Marcelo Te voy a dudar Te preguntaba Tipo Marcelo va a preguntar Y vos Dani me pregunta ¿Y vos cómo estás? Y vos dale play A esa canción Dani me pregunta ¿Y vos cómo estás? Estoy re contenta La verdad que salió re bien ¿Y vos cómo estás? Bueno Si bien estoy contenta Porque Porque la coro salió re bien Hace poquito tuve No quería hablar de esto Marcelo no quería Pero bueno Hace poco fui al supermercado Y el aceite de oliva Está a 8 mil pesos Marcelo Y yo solo consumo aceite de oliva Eso Y semillas de girasol Y dos chicles al día Con eso batí con mi figura Pero bueno Marce No quería mostrar mis miserias Al público Pero esa es la verdad No es que eso No es que eso No Y así 30 años Hace que estás con eso Chicos Ay Che Ay que hermoso Arte Garmas Tenía una cortina Pam 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 Esa era Arte Garmas New York New York La cortina Obvio ¿Qué es esto? Esto es La noche del espectáculo Tararán No es Alf No Esta es la de los Oscars Esta es la de los Oscars Y el ganador Del bailando Claro Es medio eso 20-24 Es La pareja de Luciano Altaminano Y Juan Canales Muy bien Qué buena representación Lo dieron todos Han bailado el agallo Desnudos Y han arrasado Con los votos Muy bien el equipo De vestuario Que consiguió Las tangas nude Esto es el de Armas Es la tele Es la tele que nos crió Ay qué hermoso Ander Armaz Dios mío Cómo puteaba el viejo Qué personaje más precioso ¿Se acuerdan de Federico Clem? Croata Croata Federico Clem Qué grosso Muestra de arte No me acuerdo Si tenía cortina Su programa Pero tenía un programa Tenía un programa Sí Ay la peluquita De Federico Clem Qué hermoso New York Antegarmas Cómo te va a amar a la gente Flavio Mendoza Es el nuevo Antegarmas ¿Vos decís? Sí Cómo putea la gente No escucharon Cómo las putea No La última puteada De Flavio Mendoza Fue La digo Ay Con Pip Preparar el Pip Bueno Cada vez que yo diga Pú Es lo que ya saben Sí Y cada vez que diga Pi Es pig Sí Porque ustedes se piensan Que ser pu Es chuparse unas buenas pi No Ustedes son flor de pu Porque hacen mal Todo su trabajo Y ni siquiera Se chupan pi Eso les dijo Flavio Mendoza Gracias por los pips Me gusta Ingenioso Ingenioso Muy ingenioso A los técnicos del teatro Que no habían regulado La pantalla La luz de la pantalla Él no tuvo un problema En un momento Porque había alguien Que se quejaba Que hacía un montón de calor Porque se empata La luz de la pantalla Con la luz de él Esta vez Mínimamente Tanto él No te lo digo Vos Te lo digo a él Se tiene que ajustar Y decir ¿Qué baja Luli? No lo tengo Ok Cuando lo tenga Me ocupo con vos Es eso lo que le digo No Porque él me dijo otra cosa Cuando me lo pongo al banco No 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 ¿Qué te dicen? Por favor chicos Son unos putos Son unos putos de mierda Vos sabés que no son putos de chupos Pero no son putos de mierda Son unos putos de mierda Vos sabés lo que hacen ustedes Cada vez que me digitaron Porque Luis está ahí cosa Vos no te lo decís En la cara ¿Ves? Es antegar más Antegar más Debe ser infumable Este chavo Sí Maltratador Horrendo Maltratador Maltratador No Ten un hijo Intrusos en el espectáculo Barry White Cómo me gusta Este cantante Qué manera de cagar Qué manera de cagar artistas Los Beatles Ya van para showmatch Barry White Va para intrusos Acá este país Te hace mierda todo Qué hermoso que somos Qué hermosa la televisión Qué cosa hermosa Che bueno No sé ni cómo Y la Tauro ¿Se acuerdan de eso? Estaba leyendo un mensajito Muy chiquitito ¿Se acuerdan cuando arrancó el vivo Y la Tauro estaba Yo lo hablamos en este programa Y yo mostré el video Así que no se hagan sorprendidos ¿Yo estaba? Sí Yo busqué el videito De que la Tauro volvió a hablar Sí, creo que estaba Según faltas negra Estás la sarmiento de esta radio Seguramente fue antes De que me despidieran Y me reincorporaran Chicos Si ya me llaman ¿Dónde estaba? Para que me pregunte ¿Dónde estaba? Claro Bueno ¿Separamos? Re separamos Iglesia y Estado Asunto separado Ahí vamos ¡Gracias! El autoestima Al cielo Y el perreo Hasta el suelo Y acá estamos En el rincón Del espacio de la UNE El lugar más frío Que conozco Que es el suelo Así que yo voy a hacer El programa desde acá Muchachas Está muy bien Está muy bien Está muy bien Tus deseos son órdenes Por favor Que entre pico y pala Y levantemos esta alfombra Dejemos de... Che yo mañana... ¿Cambio ahí? Uh ¿Ya está? Sí, 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 estamos Gracias Vicky te amo Rompe por todos lados Están cerca Este rompe, perdón Sí, muy cerca rompe Ahí, ahí Che, mañana una cajita De azules ¿Me estás diciendo que yo rompo las bolas? Un poco ¿Me estás retando, César? Un poco, pero corazón ¿Me estás retando? Mirá que el que llega saluda, César, eh Yo soy una mujer importante Así como llegué Me fui Me voy Me voy No, Carmen, pará No te vayas, Carmen No, no, yo me voy a ir, Jorge Por este hombre yo me voy Ay, mirá que buen plano Qué composición Me gusta Porque me quedo muda Prendida en tu mirada Porque me quedo muda Porque sin ti Ya no hay más nada Chicos, nunca de Floricienta No, te puedo creer Yo te iba a preguntar si iban a ir ¿Van a ir? No No Se ha hecho una campaña muy fea En contra de Bertotti Que la inició Cris Morena Diciendo ¿Por qué? Pero miren que Bertotti no canta temas de Floricienta Porque los derechos son míos Mentira, los canta ¿Cómo? Canta canciones de Floricienta Claro Con derechos de esta señora Cris Morena se enojó ¿Vieron que Cris Morena y Floricienta se pelearon? Flor Robertotti y Cris Morena se pelearon Sí Porque ella hizo Nini Después de Floricienta Y la verdad que era muy parecido ¿Para qué te vamos a mentir? Entonces Cris Morena tuvo juicio Tu 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 Y ahora La gran razón por la cual Agostó tantos Movistar y les Arenas Esta mujer, la Bertotti Era porque Se decía que en el show Iban a cantar temas de Floricienta Y Cris Morena dijo No mi amor No se van a cantar temas de Floricienta Porque los derechos los tengo yo Y es mentira Se canta Se canta Pues en un momento la gente empezó a decir Che yo compré entradas Pero no quería escuchar temas Porque ella también tiene los temas de Nini Y además Robertotti es cantante Tiene sus temas ¿Ah sí? Sí Yo pensé que se hacía ropa Hace de todo La verdad que la mina es muy buena productora O sea ella Cuando ve la beta Cris Morena Hizo Nini Y se autoprodujo ella Se quedó con toda la torta Ella y Guido Casca Así como los ve Los dos tan pelotudos Uno diciendo ¡Ay repe! ¡Ay repe! Así son muy vivos Esos fueron pareja Chin Pero ya no Creo que ya no 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 Rompieron Sí Han rompido Pero me venía a tirar la data bien Ahí tenés Así me tramo Flor Bertotti Protagonizó a Nini Con Federico No me acuerdo el apellido ¿Te felices? Sí ya sé No 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 Y entonces Si bien esa era producción Junto a Guido Casca Se terminó separando Porque lo borrió Con el protagonista de Nini ¡Ahí va! ¡Ya sé quién es! Con quien sigue Muy bien ella Muy bien ella Sí 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 Cambió un Cambió pero Por favor ¿Me pueden poner al marido de Florencia Bertotti? Sí Cuando lo vean Se van a dar cuenta de quién es Ok Es un Estoy haciendo algo que Siempre fue al revés Viste siempre dicen La mujer de La mujer de no ¿Me mostrás al varón de Florencia Bertotti? Que no sé el nombre Sí Cambió chicos O sea lo cambió a Guido Casca Que a mí me Cambiaste un ¿Cómo es? El Shakira ¿Cómo? Federico Amador Sí No no pero mirá el otro Así estaba antes Es lo mismo Claro pero ahora está otra Ahora está más joven Sí chiquis Se parece un poco a vos Sí chiquis Volvé Volvé a la foto anterior No Volvé a la foto anterior Mirá ¿Sabés que sí? Se parece a César a él ¿Sabés que sí? Con el corte todo ¿Sabés que sí? Bueno Boludo te estamos recontra Cosificando esta semana ¿Te das cuenta de eso? Está perfecto chicos Yo subí la foto Yo subí la foto del aguatero Y te quisieron levantar Muchas personas No dijimos acá Pero a mí también Me llegaron cosas ¿Ves? A mí también me llegaron cosas Hacete cargo de tu sensualidad Tengo que pasar con el medio mundo A ver qué queda Y todo eso Algo 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 Pasa Pasa Que algo quedará Porque sabemos que El dicho ese De donde entra la risa Entra la longaniza Es falso Yo no estoy culiando Yo no estoy culiando Hago reír a medio mundo Todo el mundo me dice Gracias por tus videos Qué bien Cuánto me haces reír Pero digo Yo no te quiero hacer reír Yo te quiero hacer gemir Y no ¿Ves? Mirá Se están riendo en el estudio A Chucho me lo encaré tres veces Me rebotó Me dijo Me haces reír gracias Pero no No me gustan los hombres Pablo Pues callate Chucho Eso es homofobia Le digo Homofóbico Homofóbico El otro El Emi también ese San Onofre San Onofre Me lo crucé en el baño Ahí Tampoco Nada Son todos homofóbicos ¿Cómo está la temperatura Ahí abajo? Acá hacen cinco grados Menos que arriba ¿Llegó Emi con la factura O fue una mentira? No, estaba mintiendo Estamos todos esperando O sea, estamos en el Che, ¿puedo prenderte O calor ahora? Sí, prende Ahora sí No, Emi dijo que venía 14.30 con la factura Para festejarle el cumple A... A C Estamos todos y todas Expectantes De eso Y le voy a cantar esta No me digas mentiritas Porque duele Yo ya sé que estoy solita No me quieren Mis papás se fueron lejos Se olvidaron que nací Me dejaron Es re triste eso Mal Y además ahí Todo acurrucadito En el rincón ¿Hay alguien que te guarde en redes? O estoy dando contenido al pedo Porque a veces Hay redes Con 84 grados a la sombra Y acá en Tica Pela Ahí está Tiene que venir la productora De Fuera Dormita Ahí está Pero pará ¿Ese vas a hacer O hacemos otra? Ese Bueno, bueno ¿El corazón con agujeritos? No, ese es otro No, creo que es el único que sé No sé mentiritas No sé Que sea casual La ahuyentada en su casa Se vuelve a sorprender Dice Qué bien que canta Pablo Qué triste Mirá cómo lo disfruta En un tono más triste Ahí 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 Un tono menos Pará Un tono menos Pará, pará, pará 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 Te hemos agido Que Guido va ajustando el No, ves que yo tengo en contra A la gente de redes A la gente de técnica Vos porque no te quise levantar Te pusiste celoso Si me querés cagar Claro Como yo no dije Me quise levantar a este No, bueno Bárbaro ¿Se me escucha al menos? Sí Bueno Ahí va Pará, va de vuelta Aquí, va de vuelta No, vamos Disculpen quienes están La 97.1 Vengan a YouTube La Va, eh No me digas mentirizas porque duele No me digas mentirizas porque duele Yo ya sé que estoy solita, no me quieren Mis papás se fueron lejos, se olvidaron que nací mal papá Me dejaron Muy solita Como a ti Ay, es re triste Ay, si mamá papá yo soy de Bollardín Buenos Aires, alerta roja por el calor Bárbaro A mí siempre me recuerda O sea, no vi chiquititas Lo miraba de costadito Lo miraba de costadito No, no, no Estaba grande ya para chiquititas Pero lo miraba de costadito Un fenómeno, hay que decirlo Sí, pero lo más terrible de esto Es que había gente que quería vivir en un orfanato Tengo una amiga Es que también te pintaba en un orfanato Pero qué es la romantización de la orfandad O sea ¿A quién le buscarías? No, una amiga La voy a nombrar con mi apellido Porque es de ella su anécdota Manu Rezúa Te mando un besito Amiga No está escuchándola porque está laburando La cual le voy a decir y lo conté La madre la llevó a casa cuna Y le dijo ¿Vos querés ser huérfana? Y la madre la llevó a casa cuna Y ella dijo Pero no está el tobogán y la escalera de piano Y ahí se lo fueron a la secundación Claro No está la Bertotti No está Pero fue real Una amiga Manu Rezúa Te mandamos un besito La madre la llevó a casa cuna Y bueno A veces necesitamos ese baño de realidad Pedagogía Pedagogía La manera de explicarle a una persona A una persona pequeña Que no todo lo que ocurre en la ficción Se refleja en la realidad ¿Podemos darles tips a la oyentada de cómo Sacar el calor? Sí Tenemos tips respecto de cómo sacar el calor De los ambientes Bien Voy a arrancar A dos minutos Esperen O esperen que lo perdí chicos Serán tan Frente a la ola de calor que afecta a la gran parte del país Y a las alertas por las altas temperaturas Es esencial Lograr ambientes frescos en la casa ¿Cuándo ventilar y cuándo cerrar las ventanas? Ok En las horas de mayor temperatura Cerrar las ventanas Aparte las cortinas Para que el calor no ingrese a su casa Si las ventanas Si las ventanas tienen persianas Se pueden dejar las ventanas abiertas Pero con las persianas bajas Sin llegar al tope Ni cerrarla por completo Para que quede un espacio libre Y que el ambiente se mantenga Oscurito Y fresco Más o menos funciona eso Yo dejo todo a mi casa cerrada ¡Llegaron las facturas! ¡Vamos! Llegaron las facturas chicos Estábamos haciendo todo este acting Muy bien ¡Memi! Muy bien Sostuvimos dos horas 45 de aire para este momento Que entran las facturas Que entra el catering Que lo cumpla feliz Ahora sí Que lo cumpla feliz No tenemos vela Sí, hay una en la pasta Pállate ahí Sáquenla Ah, traigan la pasta La vela Que lo cumpla César Que lo cumpla feliz Traigan una cosa Una vela Ahí va Tengo fuego Ah, no, increíble Ah, no, no Qué grande Ay, qué hermoso ¡Llegaron las velas! Bienvenido No cuentes que te quiso levantar en el baño Yo no lo voy a contar Recién no sabíais esa anécdota Me dijo que al final Eso es un homofóbico, boludo Claro, porque no me dio bola ¿Ves? Está bien que es homofóbico ¿Te das cuenta? Son todos igual Ay, a ver Ay, qué bien Toma, pará Yo prendo de la vela Pará, voy a ceder mi espacio para mostrar eso Che, no suena nada, ¿no? Acá No suena nada, ¿no? Ah, no Ay, ahí está Me emociona esto Una emoción, amigo, esto Ahora sí Ahora cantamos o no cantamos? Ahora sí, vamos Claro, ¿eh? Así termina Todo prendido fuego Todo este hermoso estudio Prendido fuego Bueno, tenés que pedir Acá hay dos teorías Una dice que uno tiene que pedir lo que desea Otra teoría Que yo la empecé a instalar La pasaron el año pasado Y a partir de ahí la empecé a instalar Es que Vos lo que tenés que Pensar en este momento Es lo que querés que se vaya de tu vida Ah, pero qué bien eso Está buenísimo Porque muchas veces no sabemos lo que queremos Pero sí sabemos lo que no queremos Entonces ¿Eso es un informe que ahora me oí también? Era un consejo de hoy Ahora estás quemando consejos de mañana No, chicos Y el rey que no está por abdicar No, vas No Ya se me está haciendo realidad Se me está haciendo realidad Está pasando Está pasando Está pasando, chicos Cuando deseaste Que se extingan todos los malos de la humanidad Afuera Está pasando Todo lo que no quieras en tu vida Este es el momento de sacarlo Pensá bien Pensá bien 46 millones de argentinos en este momento Pensá bien Estos ¿Estás? Estoy cansado Dale, que quiere una factura ¡Bravo! Gracias Gracias Feliz cumple Feliz cumple Aguante, elijan ¿Vos sos serpiente o dragón en el horóscopo chino? Soy serpiente de fuego Serpiente de fuego, claro El chino ¿Viste? ¿Viste? Ahora te explican un montón No lo sé muy bien Pero me gusta que nos suena ¿Vos también sos serpiente? Dos años de diferencia Poco Sí ¿Papá? Estás hecho mierda Con chulo de mierda Che, vos también sos serpiente? Sí Ah no, ya está, listo La familia Acá la familia En el festejo En el festejo En la radio En la UNE Bueno Ay Dios mío Increíble Gracias Viejo Excelente servicio Gracias Emi Qué genio que sos Bueno, si quieren Bueno, si quieren Miren Sony 51 Si quieren Me la banco Lo que voy a decir Nos podemos ir un rato Antes y todo Soy capaz Hoy me levanté ¿Te gusta como regalo? Si a vos te gusta como regalo Yo te lo hago Pará, yo tengo para decir A nuestro favor Empezamos Y cuarto Temprano El humor sobre la mesa Vamos Qué lindo Un día esto tenemos que hacer Una tallarineada al aire Una raviolada Una raviolada ¿O no? Mañana Mañana que va a ser fresco ¿No? Bueno Si les parece Yo por mí ya estoy Hoy Yo también Aparte con la boca llena Como que Por eso Vamos a pegar Mamá Mamá Ustedes Quédense ahí Que en un ratito nomás Más exactamente En ocho minutos Empieza Gravedad Cero Nosotros hasta acá llegamos Un programa de verdad Lo estamos dando todo Chicos O sea Enero Dijimos bueno Febrero ya empezamos Como a relajar En marzo Les aseguramos Que vamos a hacer Un gran Gran programa Si a mí no me mueven Acá No está bárbaro Quédate Quédate ahí Tranca Nadie se va a dar cuenta Me quedo en la Podés ser como una especie De lazarillo Del resto de los programas Modo Keiko Bueno Pongamos a funcionar El efecto derrame Ahora Ahí vos Estando abajo Claro Tira una facturita La agarras Todo eso Toma vida Cuando salimos del aire Toma vida El muñeco De Toy Story Gente Nos vamos Uy sí Ay gracias por esto Gracias por eso Mira esto te lo regalamos Por el día de tu cumpleaños Que termines muy lindo tu cumple Ah che muchas gracias A todos aquellos que quieran ir a mi casa Bueno Ahí está No te voy a pasar la dirección La dirección es Nos vemos ahí Gente Linda tarde Nos encontramos mañana a partir de las 12 Chau chau Que abraza esa botella Brindemos con ella Hagamos el amor en el balcón Mi corazón Mi corazón